Recordábamos ayer que en la ciudad donde vivo había un salón de belleza muy grande que todas las señoras iban porque en aquella época también todas se peinaban con unos chongos hasta acá y la famosa cola de pato. Entonces mi mamá era de las que cada tercer día iban al salón de belleza, llenos de tubos de plástico así enormes. En este salón de belleza, en un rinconcito, estaba una señora que era la surcidora de medias. Ahora las usan poco y se compran muy baratas y se desechan. Después vino la pantimedia que sustituyó a la media, pero en aquella época las medias eran de seda y eran muy caras. Eran caras un par de medias. Claro que si se atoraban a algún lado y decían se le fue el hilo, había que llevarlos con Sarita, que era la señorita que surcía las medias. Entonces en un tubito con una aguja muy pequeña, con hilos de otras medias que ya no le servían, la surcía y cobraba cinco pesos por media. Yo no sé cuánto costaban las medias antes, pero no tengo idea porque yo era muy pequeña, pero ese oficio de surcidora de medias, yo creo que nadie lo conoce. Nadie, mucha gente no ha de saber que existió. Adiós. 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 Gracias por ver el video.